¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Emma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sopla las veas! ¡Calaver! ¡Shh! Encontraré al impostor. De hecho, ya tengo personas en mente. ¡Él es el impostor! ¡Sé que eres tú! ¡No me toques! ¡No tienes ninguna prueba! De hecho, él tiene razón. Pero él estaba junto al pastel muerto. El cadáver. ¡Todos lo estábamos! ¡Paso! ¡Paso! ¿Mi primera misión? ¡Tan fácil! ¡Oh, querida! ¡Seis va antes de siete! ¡Mamá! ¡No sé! ¡Soy lista! ¡Mi genio! ¡Guau! ¡Ay! ¡Es tan lindo! ¡Pero tan caro! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Lo voy a comprar! ¡Te llamaré, belleza! ¡Yo también quiero un perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debe ser una misión! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Sólo quería saber dónde estaba la cocina! ¡Lo más importante de todo es mantener tus manos limpias! ¡Ay, no! ¡No me digas que es una misión! ¡Espero que esto sea serio! ¡Estaba haciendo una tarea muy difícil! ¡Esto es algo serio! ¡¿El sombrero combina con mi labial?! ¡Tal vez no! ¡Necesitamos tener una estrategia! ¡No necesitamos una! ¡Yo sé qué hacer! ¡Ay! ¡Tú siempre lo sabes todo! ¡Soy la mejor resolvedora de misión! ¡No, no lo es! ¿Por qué dices eso? Chicos, ¡es solo una fiesta! ¡Sí! ¡Ey! Encontraré al impostor si sigo mis instintos. ¿Galletas? ¡Mamá! Te traje galletas, cariño. Mamá, debo hacerlo yo sola. Debo encontrar al impostor. Oh, yo sé quién es el impostor. Mamá, soy la mejor jugadora de Among Us. No necesito ayuda. Oh, mi niña. No sé por qué, pero siento que alguien siempre me está persiguiendo. Yo sé que eres el impostor. Puedes ignorarme, pero sé la verdad. ¡Eres el impostor! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buen punto! ¡Oh! ¡Nueva tarea! ¡Soy la mejor resolviendo misiones! Oh, ¿soy? ¡Se me toltó! Se me toltó, ¡Ja ja ja! ¡Eso haré que olvides lo que viste! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo haré! ¡Estúpida tarea! Le daré una oportunidad Demasiado fácil ¿Cómo? ¡Lo encontré! Encontré el cadáver y sé que él es el impostor Pero no había nadie en la habitación más que tú Exacto No era un impostor ¡Rayos! No me gustaba de todas formas ¿Qué pasa? ¡El fantasma! ¿No les gusta la pizza? ¿Pizza? Pensamos que moriste Solo dormía ¡Ah, bien! Fue mi idea ponerme a ver cómo todos hacían las misiones Simple y... ¡Brillante! ¡Alto! Necesito concentrarme, ¿está bien? Estás nervioso, es sospechoso ¿Sospe... qué? Sospechoso, es como cuando dudas de alguien ¿Pero por qué dijiste que el sospechoso es muy raro? ¡Suficiente! ¡Votemos! ¡Así anoto! ¡Genial! ¿Por qué le temen tanto al impostor? Soy el impostor y no asusto De hecho, significa que tienes que matar a otros jugadores Oh, bien, no hay problema Es más difícil de lo que pensé Puedes usar una alcantarilla ¡Oh, no sirve! ¡No, no haré esa tarea! ¿Qué escondes? ¡Oh, es un cuchillo! ¡Ah! ¡Eres el impostor! ¿Sí? ¡Blanco es el impostor! ¡Deberías estar en su contra! ¿Eh? ¿Entonces me darás al perro? ¡No! ¡Ay! ¡Creo que ella es la impostora! ¡Ay, que era un perro! ¡Ella sostiene un cuchillo! ¡Ah! ¡Adiós, belleza! ¡Hola, perrito! ¡Ahora eres mío! ¡Adiós, perrito! ¿Soy el último compañero? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué gran fiesta! ¡Sí! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Es genial! ¡Oh, sí! ¡Eres la ganadora! ¿Por qué estás tan triste? ¡No lo sé! ¿Dónde consiguieron los sombreros? ¡Pero tú también tienes! ¡Oh! ¿En serio? ¡Genial! Y chicos, si ustedes también juegan a Among Us, comenten abajo, suscríbanse y compartan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias!